Bueno, bueno, Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ampeter? Estás más en mi canal que yo cagando en el váter cada día Es una realidad, bienvenido un día más al canal de Ampeter Un placer ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues sí, vamos a jugar 1 vs 1 con armas eliminadas de Fortnite Eso es, vamos a irnos a patio de juegos Voy a jugar 1 vs 1 contra mi compañero de casa, Vicente HD Y lo vamos a hacer con armas eliminadas del juego Así que, no me quiero enrollar mucho más Y vamos allá Bueno, Vicente, ya estaríamos en la partida Al final hemos ido al modo creativo en lugar de patio de juegos Porque creo que era mucho más fácil Y aquí estamos con las 5 armas eliminadas de este 1 vs 1 En primer lugar, Vicente, las famas No podía fallar En segunda posición, la escopeta pesada Arma que recientemente han eliminado y tampoco podía fallar Luego tenemos el lanzamentosas Un arma que no podía faltar en este 1 vs 1 Mi gran amor, mi gran cruz, mi gran cariño Luego tenemos la metraladora ligera que hace años que la han eliminado Pero bueno, la he visto por ahí y me ha hecho gracia Y en última posición, la escopeta de doble cañón Que no creo que lleguemos a utilizarla Pero por los jajas, también me ha hecho gracia meterlo En este top 5 armas que utilizaremos hoy Muy importante, lo vamos a hacer a 6 bajas El primero que llegue a 6 bajas gana este 1 vs 1 Y se convierte en el mejor de la casa del escuadrón sos tichón Me parece genial Vamos allá, ¿está preparado? Vamos, 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 vamos Madre de Dios Oh, ok Oh, ok Oh, aah, aah Ah, ah, aah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, no No me lo puedo creer Oh, 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 oh Perfecto, vale, perfecto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me raya un poco ¡Aaah! ¡Aaah! Bro, 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 bro Deja ya eso, deja ya eso Deja ya eso Tú no querías meter de la ligera, bro, pues no meter de la ligera ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Vamooos! Bro, Vicente, ¿por qué eres una mierda? ¡Eso es una basura, tío! Te lo prometo, que asco Mira, Vicente, si estás matado por caída Es tu culpa, uno, uno ¡Bobito! A mí de verdad que me duele Porque en 1-6-1, si tú te mueres por la caída Es como en un PvP normal Pierdes en 1-6-1, porque te mueres, ¿sabes? Así que Vicente, te lo encuentro para la próxima Porque las caídas no me encuentran Vale, 1-1, ¿eh? 3, 2, 1 Ya empezamos Vamos, 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 vamos Brutal, soy tifo Segunda vez que te empiezo ganando la altura ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bro, 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 bro Deja de abusar de eso Deja de abusar de eso Deja de abusar Toma ya Increíble Toma ya ¡Increíble! ¡Que Pacha! Entro, mi turno, mi turno Mi turno, mi turno para abusar Mitu no para abusar Mitu no para abusar Mitu no para abusar Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios No lo puedo creer, no me lo puedo creer 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 que hemos caído en el mismo lugar Vicente te digo una cosa Esto me ha rollado, si estabas caído para tirar la construcción No vale eso, ¿sabes? Las dos escaleras del principio No, no, lógico, lógico Eso sería cerdo, vale, vale, vale Pero que asco da la metratera ligera, tan maldito asco O sea, que asco, que asco Que asquerosidad, vale, dos, uno Vicente Tres, dos, uno, empezamos Vamos, 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 volveremos a ganar la altura biciens HD No, porque llevo así, me dejo un poquito No me lo puedo creer No puede ser verdad Ay, 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 que he hecho daño ¿Qué haces? ¿Tienes que bajar tú? Ah, ah Ah, ah, bro, que tío, más bueno Bro, súper rayado Ah Ah Oh Estoy un poco saturado Oh No me lo puedo creer No me lo puedo creer La vida que tengo, la vida que tengo Espérate, espérate Vicente ¡Vicente, vámonos! Let's go Bro, te estoy matando a escopetados puros Si te das cuenta No estamos utilizando nada de las famas, eh ¿Qué escopeta es mejor? ¿Si la pesada o la otra? Alarga a primera distancia la pesada, a corta distancia la de cañón Tengo una táctica que flipas ahora, eh, cuando quieras Espérate, recuento, vamos dos a dos Tres, dos, uno Vamos a darle caña de nuevo Otro versus uno Contra el mejor del mundo Brutal, 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 impresionante Otra vez que ganamos la altura Vas a hacer otra vez Bro, te odio No me sale, es que no me sale, tío Te odio, no te sale Te quiero pillar con el pancho, pero no me sale Te voy a hacer daño, ¿en serio, tío? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! 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 Ese escopetazo me ha rayado, eh, un poquito al menos Bro, 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 bro Bro, 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 hermano Hermano, en el saber es que estamos Madre de Dios, madre de Dios Que te llevo bien las intenciones ya ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué escopetazo! ¡Te has llevado! Te he reventado la cabeza de una forma brutal 3-2 Vicente en el marcador Pero esto está siendo la leche Me están encantando estos 1-1-1, eh 3-2-1 Vamos allá, no 1-1 Entonces digo, baby, vas a volver a intentar ganarlo en la altura En plan, ya se mete por curiosidad Es una por... Bro, te odio Es que, de verdad, es que eres tonto Es que yo lo entiendo, yo lo entiendo Porque me gusta hacer eso Porque es como un usuario Madre, madre mía, madre mía la que te has llevado Madre mía la que te llevaste ¡Ay, Vicente! ¡Ay, Vicente! Jugando en el skill miss ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vale? ¿21? No me voy a confiar porque aún me puedo reventar ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos allá, la ventana ligera está siendo el MVP de este 1-1-1, eh Brutal, me ha parecido brutal lo que acabas de hacer con lanzaventusas No me lo puedo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, Vicente, Vicente No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, que no tengo balas Recarga No me lo puedo... ¡Oh! ¡Dios! 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 Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios la que estoy liando La que estoy liando aquí con la tontería Vale, me estás fuera ¡No! No es posible No es posible, la estoy cagando ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bro, estaba 62 de vida Estaba ya rayadísimo, eh Madre mía, la que hemos liado aquí Mira cómo estoy bajando como un pro Like a pro, like a pro, oh my god Tifu, me ha matado Muy bien, 4-2 en el marcador Me faltan dos bajas para ganarte Vicente, mira a los ojos, te voy a meter un 6-2 Vale, como quieras, vamos Vicente, es un chico que no parece muy competitivo Pero ahora sí se lo está tomando en serio 3, 2, 1, vamos allá Vamos, 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 brutal O sea, cuanto más un universo y no hago, más Más le pillo aquí el primero A ver, vale No, 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 uy Uy, 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 uy Ay, 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 ay Bro, 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 un poco de calma Es lo único que yo pido No, 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 no No, no, basta ya Señor Pare ya de abusar de mí Madre de Dios Edita, edita, edita ¡Ferita! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bruta! La baja va a contar antes de mí Porque te te has siciado primero Lo sabes, ¿no? Vamos a contar esta última como un 5-3 O sea, nos vamos a sumar un punto a los dos ¿Qué te parece? En plan, un punto para mí Pero un punto para mí también Me parece genial Porque en verdad hemos muerto casi a la vez Bueno, bueno Te estoy pegando una paliza Te regalo un punto Poco se habla de que esto es punto de partido Si te gano ahora mismo Automáticamente ganaría el 1-1 Porque vamos 5-3 Me falta una baja Para llegar al último punto Así que venga 3, 2, 1 Vamos a darle caña Vamos, mi gente Ahí estamos Perfecto Y fue consiguiéndose Vale, creo que me vas a ganar Ah, toma, ya te la has llevado Tengo mala altura ¡Ahí vais en Sons! ¡Ahí Vicente! Bro, bro Bro, bro Dios, te acabo de reventar la cabeza Madre, 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 madre Me he metido, me he metido contigo Y para tu casa Qué lamentable me ha parecido Esta última te acabo de reventar Y ya está Vicente abandona al mundo Vicente abandona a tu isla Brutal O sea, es el que has dado A través de la estructura Que no lo he entendido nunca Esto va a ser típico, ¿sabes? Te acabo de reventar De una forma impresionante Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montonazo Os voy a decir una cosa Y es que si queréis Que en un futuro Haga otros unos y unos Con mis grandes amigos Del escuadrón salchichón Es decir, con Agustín y Gref Dejad un like a este vídeo Vamos a intentar llegar A 75.000 likes Y si llegamos Yo os prometo Que os traeré Los unos y unos Restantes De este escuadrón salchichón Así que Muchas gracias por ver un día más Os recuerdo que Si no estáis inscritos Si no estáis inscritos al canal Os podéis suscribir Pensando por aquí abajo Que es totalmente gratis Muchas gracias por ver un día más Yo me despido Un saludo Un besazo Y adiós Bonus clip, gente Para la gente que ha llegado Hasta el final de los finales De los finales del vídeo Un ursusuno contra El hermano de Vicente Pero solo haremos uno, eh Píllate armas decentes No te pilles eso No, no, no Jugamos con esto Con lo mismo ¿Qué dices? Sí, sí, con lo mismo ¿Con el gancho y todo? 100% gancho y todo Buah, buah Tú que no sé jugar con eso Vale, vale, da igual ¿Vas a llenar? Ah, Peter que ya no sé jugar con esto, tú ¿Estás preparado? Estoy preparado 3, 2, 1, ya Vamos a ver qué tal Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Ves por qué te he dicho que no quería jugar con eso? ¿Qué es eso? La metriadera está chitadísima ¿Por qué la quitaron del juego? No voy a hacer nada No vamos a estar más inusosino Carlitos Chiquillado No vamos a estar más inusosino